Presidente, si ese es un tema que por la gravedad, la trascendencia, la vida, la salud, hemos examinado las distintas piezas de correspondencia que han presentado los otros grupos parlamentarios. Y nosotros como democracia cristiana presentamos una que consideramos necesaria y que complementa las otras piezas. La nuestra lo que pide es que por escrito las autoridades de Landa, Presidente Landa, informen y comuniquen con urgencia a la Asamblea Legislativa cuáles habrían sido las causas de los problemas relacionados con el agua. Ninguna otra fracción, ningún otro grupo parlamentario lo ha pedido que se haga por escrito. Ese es el ingrediente adicional. Y también estamos pidiendo dispensa de trámites. Les pediría el apoyo de los demás grupos parlamentarios. Ninguna pieza es excluyente. Nosotros estamos apoyando, estaríamos apoyando las piezas de los demás grupos parlamentarios, pero igualmente les pedimos que acompañen la nuestra en el sentido que pues vendrán a rendir un informe, pero que también haya un informe por escrito, por las responsabilidades que se embarga, por escrito. Y así no hayan dudas exactamente qué es lo que ha ocurrido, cuáles fueron las causas de la problemática. En adición, nos han dicho muchos pobladores que se ha como desconectado el call center de Landa. Y nos pidieron, en nombre de ellos, que viniésemos aquí para pasar un recomendable, y esto es adicional al otro planteamiento, un recomendable para que se reactive el call center de Landa. Porque no es justo, no es correcto que se mantenga incomunicada la población, es decir, que la población no tenga acceso a la autoridad del agua para decirle qué está pasando en mi colonia o qué es lo que ocurre con el agua. De tal forma, señor presidente, colegas diputados, pedimos dispensa de trámites para que la pieza presentada por el Partido Demócrata Cristiano, en el sentido que se reactive el call center como recomendable, y además que el informe sobre las causas del problema venga por escrito, pues esa sería la petición de nuestro partido. Muchas gracias, señor presidente y colegas diputados.